Caminando por Madrid, contando estrellas en París, sonando el rey a favor. Con feliz, viviendo su gracia, los sueños con la realidad, que no lo me encontró. Y recorrimos el rey que crecemos, Marí, que estamos todos como amantes, sin necesarte sujeción. Eres mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos. Eres mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos. Y recorrimos el rey que crecemos. Y recorrimos el rey que crecemos, mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos. Y recorrimos el rey que crecemos, mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos. Y recorrimos el rey que crecemos, mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos. Y recorrimos el rey que crecemos, mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos. Y recorrimos el rey que crecemos, mi tesor, cada segundo me enamorás en mi casa, yo tengo dos, si te sientes con los ricos besos.